Y con el tiempo que tenemos... Pero no me dejan hablar, viejo. No me dejan hablar. Es que se quiere ir. No se tiene que ir. ¿Por qué? Es que tenéis que ir. Y vamos a... Porque una cosa... Ah, yo también me tengo que ir, güey. Vamos. Una cosa es armar el equipo, estructurar el equipo, hacer una buena temporada, como está haciendo la U. Y la otra es aprovechar la localidad, que es una cuestión que hace mucho rato que no tiene. Ah, eso, eso. Todavía no entregan el Estadio Nacional. No, pero la U va a debutar en el Estadio Nacional con Cobresal, será el primer partido, y el segundo partido también será en el Estadio Nacional contra Autax Italiano. La U quedó... Y esas peticiones dieron resultado, porque las dos primeras fechas juegan en el Estadio Nacional. Cuando esté Luis Miguel en el Estadio Nacional, la U juega de visita. Después va al Monumental. Son dos fechas de visita. Justo cuando está Luis Miguel en el Estadio Nacional. Después vuelve al Estadio Nacional y cuando esté la bichota, Karol G también juega de visita. Por lo tanto, la U no tiene problemas con el Estadio Nacional. La U con este fixture ha asegurado casi 14 de 15 partidos. ¿Cómo es la bichota a ver? Karol G. Tan arriba, tan... Oye, 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 Marcelo. Esa, ahí está, ahí está. ¿Sabía usted la bichota? O sea, el fixture de este año lo hicieron mirando el calendario concepto, digamos. Sí, Andrés, sí, pues, todo. Hay que renovarse. Hay que renovarse. Hay más comerciales, hay uno. Me tengo que ir. La última pregunta, pelado. La última, la última. Después de Luis Miguel bailando arriba, ¿qué va a pasar con la cancha? ¿Cuál es el plan B de la U? Ah, claro. No, la productora se tiene que hacer cargo de la cancha. No, se lo dijeron, la he votado también. Plan B, sí. No, plan B siempre hay. Pero, por ejemplo, ¿va a ir a ver a la bichota o va a ir a ver a la bichota? Va a estar en la urna de miel. Se cree en la bichota, se cree en la bichota. Pero va a estar en la bichota. ¿Va a ir igualito? Voy a estar con el bichoto. Con el bichoto, sí. Bueno, una vez más. ¿Con el bichoto? Sí. ¿Me están esperando? Muchachos. Váyase. Váyase. Una vez más me voy rápido. Yo le agrada. Se te cayeron a la iglesia. Se te cayeron acá, mirá. Un hombre que viaja con toda esa comida tiene todo mi respaldo. De 50 kilos le pillaron la maleta. Sí. Oye, pero... Está bien. Es buena la pregunta de Ioni. Es buena la pregunta de Ioni, porque esto nos fue al azar. Pasan el 90% de las veces. La U hizo un trabajo para poder jugar 14 de los 15 partidos en el Nacional y uno en Santa Laura. No se va a topar con las fechas de Luis Miguel y de Karol G. Pero es el tema de la cancha. Si Karol G toca una vez, dos veces, destruye la cancha, ahí la U yo creo que va a tener que ir a jugar a Santa Laura. Como está el tiempo ya en marzo, por ahí ya viene la primera lluvia y sostenible. O sea, la cancha... O sea, eso es una cosa. Lo otro es el cuidado del estadio. ¿Cuándo llueve en marzo? No, vamos que no. Mayo, 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 mayo. ¿Cuánto lloví en marzo en Santa Laura? Cambio climático, Donaldo, ha llovido en diciembre. Cambio climático. Se ríe porque todo el tiempo. Está el tiempo también este buen. Yo de los años que vivo acá, el más de música de tiempo. No, sí. Música de tiempo. Y ponme una lluvia torrencial atrás. Diciembre también. Bien.